ahí sigue la inquietud con el famoso voto nulo vamos a tratar de explicar cuál es la diferencia entre voto nulo o voto en blanco las diferencias qué es lo que se significan finalmente qué pasa si se vota nulo o se vota en blanco de acuerdo a la ley sobre votaciones populares y escrutinios en su artículo 77 señala la noticia en relación a los votos nulos serán nulas y no se escrutarán las cédulas en que aparezca marcada más de una preferencia contengan o no en forma adicional leyendas otras marcas o señas gráficas es decir nulo va a ser cuando por ejemplo pongan dos opciones o cuando pongan insultos o algún tipo de raya en el voto eso va a ser considerado nulo a quién beneficia yo ya no voy a seguir diciéndolo porque el que entiende el que tiene oídos para escuchar que escuche el que tiene ojos para ver que vea ya hemos hablado hasta el cansancio de eso pero si hay gente que se insiste bueno allá ellos el que quiere el que tiene oídos para escuchar que escuche en cambio los votos blancos cuentan con la principal diferencia en la elección de ninguna preferencia es decir los votos blancos la gente se no pone ninguna de las opciones que aparecen ahí y se escrutarán como votos en blanco las cédulas que aparecieran sin la señal que indique una preferencia por candidato u opción del elector que tampoco contengan obviamente ninguna leyenda ningún insulto nada escrito en ellas porque eso es como él finalmente lo que lo convertiría en un voto nulo ahora son considerados los votos blancos y nulos en el conteo no definitivamente no ambas opciones no serán consideradas para ninguna opción política y así lo explicó el presidente del cervell andrés tagle uy con el señor del cervell hay que tener cuidado recuerda ustedes cuando estuvo congelado un mes nuestras candidaturas bueno hay que tener cuidado con él quien aseguró que el voto nulo no se considerará para nada lo mismo que el voto en blanco no tiene ningún efecto en términos de los cargos que se están eligiendo pero eso es la parte legal y eso creo que todos lo sabemos pero acá cuál es la la segunda lectura la segunda lectura es que toda la ultra izquierda va a ir a votar es decir los votos nulos en la ultra izquierda prácticamente no van a existir no van a existir prácticamente toda la gente de la ultra izquierda va a ir a votar si los comunistas los de frente amplio ellos van a ir a apoyar a su gobierno al oficialismo finalmente porque quieren volver a escribir un mamaracho entonces la gente que va a votar nulo está precisamente en el sector en el sector que es más conservador en en las personas finalmente que se identificaron con el rechazo esos son los que van a ir a votar nulo porque ellos piensan que no que se realizó una cocina política y por lo tanto ellos no simplemente no quieren votar punto bueno están en su derecho sí pero ya se ha explicado montones de veces por diferentes personas de nuestro sector qué es lo que pasa y vuelvo a insistir el que tiene oídos para escuchar que escuche y el que no no ya no podemos seguir solamente quería darles a conocer porque habían algunas consultas cuál era la diferencia entre voto nulo o blanco así que cumplido cumplida esta misión de informarle a algunos miembros del canal cuál era la diferencia me despido deseándoles a todos muy buenas noches y y y y y y y Gracias por ver el video.